Mi nombre es Eduardo Bustamante, pertenezco al concesionario Vallejo Araujo. Estoy ya en el concesionario hace 5 años y soy participante de la escuela de ventas de General Motor. Son unos excelentes instructores, he tenido la suerte de tener profesores que son motivadores y sobre todo el que nos han transmitido cada clase enseñanzas muy especiales que ellos también han logrado compartir en su experiencia en realidad. Bueno, en lo personal es los conocimientos que hemos adquirido durante todos estos 4 años y en lo profesional, el día a día, porque hemos transmitido todas estas enseñanzas hacia el personal con el cual compartimos el trabajo diario y además que es transmitido en beneficio de nuestros clientes. La experiencia más valiosa creo que ha sido la presentación del proyecto porque es un resumen de todo lo aprendido y a la final ahí vemos la capacidad en la que nosotros estamos al momento luego de estos años de aprendizaje. Bueno, en primer lugar que vengan realmente con todas las ganas de aprender y que aprovechen cada uno de los minutos que están dentro de la universidad, de sus aulas y con los profesores, porque cada una de estas enseñanzas va a servir para el día a día y para el futuro. Ya.